Vamos a conversar con el coronel Segarra Black, que está de candidato a José Luis Tamante Rivero. Ya la vez pasada lo hemos entrevistado y ahora queremos saber un poco más de su propuesta, de cuál es el ímpetu que tiene el candidato por lograr la alcaldía, qué le motiva a ser alcalde esta vez y por qué quiere servir a la población, cuál es la intención, la finalidad, cuál es la meta. Sí, efectivamente, mire, la única motivación que tenemos es lo que siempre le hemos tenido a lo largo de nuestra carrera, de haber pertenecido a la Policía Nacional del Perú y es una vocación de servicio. Nosotros 35 años hemos estado al servicio de nuestra sociedad en todo el país y definitivamente no es de que de un día para el otro nos nace ese espíritu altruista de hacer algo por los vecinos, como muchos candidatos que siempre se han dedicado a su actividad privada, y que solamente en el momento de las elecciones comienzan a llegar a todos los vecinos para solucionarles los problemas. Y no es así, nosotros tenemos una convicción donde tenemos que atender a nuestros vecinos y especialmente en este distrito, en mi distrito, donde vivo por más de 50 años y sé que la mejor forma de lograr el desarrollo y progreso para cada uno es con la seguridad. Donde hay seguridad hay desarrollo y progreso. Y lamentablemente la incidencia delictiva en el país, en nuestra ciudad y en nuestro distrito ha crecido notablemente. Entonces tenemos que trabajar en el tema que conozco, conocimiento y experiencia y sabemos cómo luchar contra la delincuencia de la mano con nuestras autoridades, de la mano con nuestra Policía Nacional. Conozco las fortalezas que tiene la Policía Nacional para combatir la delincuencia, conozco las fortalezas que tiene la Municipalidad y uniendo estas dos grandes instituciones vamos a sacar adelante a nuestro distrito y convertirlo en un distrito moderno y seguro. Usted sabe que uno de los graves problemas en José Luis Guestamante es la seguridad. Justamente, ¿no? Tenemos el aerolíno, tenemos las calles donde se les quita los celulares, las carteras con las motos, en los autos, en los taxis. La gente está desesperada con José Luis Guestamante. Y entonces todos los políticos prometen, ¿no es cierto? Pero son pues los politiqueros que ya conocemos, ¿no? ¿Por qué confiar en usted? Porque usted tiene, yo le dije la vez pasada, ese carisma de que habla así con propiedad, ¿no? Habla con esa franqueza. Pero, ¿por qué confiar en usted? Mire, le agradezco la pregunta y en principio tenemos que tener en consideración de que todas las personas a las cuales se quieran hacer una autoridad pública en su vida privada, primero tenemos que analizar si es una autoridad, perdón, si es una autoridad pública, primero tenemos que ver si es una autoridad en su vida privada, es decir, tiene que guardar coherencia toda su vida privada, es decir, que tiene una familia conformada, que saca adelante a toda la familia, que no tiene denuncias por violencia familiar, maltrato a la mujer, lejos de sentencias por delitos dolosos, de violencia y resistencia a la autoridad, de manejar en estado de debilidad. Es decir, el candidato debe ser una persona que sea un ejemplo de ciudadano, primero un ejemplo de padre de familia, luego un ejemplo de un ciudadano, y tiene que guardar coherencia con su experiencia profesional, es decir, también saber si esa persona se ha dedicado a la sociedad, se ha dedicado de alguna forma a contribuir con el vecino o simplemente se ha dedicado a sus temas privados y que ahora le nació por querer ayudar a la comunidad. Entonces, tiene que haber coherencia en estos dos temas. Si hay una coherencia en estos dos temas, considero que sí podemos ahí elegir a un candidato para que pueda ser una autoridad que nos va a representar a nosotros. En este caso, el que habla es un hombre de honor, que ha pertenecido 35 años a la Policía Nacional, con una conducta intachable en el tema moral, y profesionalmente he desarrollado el mayor esfuerzo, teniendo en consideración que tenemos conocimiento, toda vez de que soy magíster en gestión pública, no tengo licenciatura en educación y bachiller en administración, lo cual me ha permitido desarrollar mi profesión como Policía Nacional. Tiene formación académica. Exacto, tengo formación académica, como lo acabo de manifestar, y eso me ha permitido poner la experiencia en nuestra Policía Nacional para desarrollar adecuadamente el comando de toda nuestra Policía en la región policial de Arequipa. Y al haber ingresado a la Municipalidad de Bustamante Rivero y aportar en mi condición de la experiencia que tenemos y la expertise en el tema de la Ciudadana, hemos sacado adelante en esta gestión la central de videovigilancia. Yo no soy político, jamás he pertenecido a un movimiento político. Es la primera vez. Por primera vez me he inscrito, porque así lo exige la norma, me he inscrito en movimiento político. ¿Y por qué lo ha hecho? Porque justamente es la mejor forma, o es la única forma, que uno puede ingresar a poder ser candidato de mi distrito y tenía que cumplir las normas. ¿Y qué quiere lograr? Lo que quiero lograr de mi distrito, donde vivo por más de 50 años, es de que sea considerado el mejor distrito. Usted vive aquí además. Yo vivo por más de 50 años, desde muy pequeño he crecido, he desarrollado mi profesión y sigo viviendo en mi distrito. No lo he cambiado por nada, porque amo mi distrito, amo mi ciudad. ¿Quiere mejorar su distrito? Y quiero mejorar en el tema de seguridad y modernidad. He viajado y he prestado servicios por tantas ciudades en el país. ¿Su intención no es hacer política por política? No, yo no deseo desarrollar una vida política. Es más, le digo yo que esta va a ser la única vez que me presento, porque quiero yo simplemente desarrollar mi experiencia profesional y ponerla al servicio de mi distrito, porque sé que lo puedo hacer. Sé lo que se tiene que hacer para modernizar mi distrito y para darle la seguridad. Y sé que lo vamos a hacer en esta gestión. Yo solamente deseo cumplir con mi distrito, con mis vecinos, en trabajar y modernizar nuestros vecindarios. Y con eso me voy a sentir feliz, porque yo voy a seguir viviendo en Bustamante Rivero hasta los últimos días de mi vida. No voy a cambiar de lugar de residencia. Yo he heredado la vivienda de mis padres, sigo viviendo ahí. Entonces, amo a mi ciudad, amo a mi distrito y queremos hacer algo. Y yo sé que lo puedo hacer, por la experiencia y conocimiento que tengo. En este caso está usted yendo por Arequipa Avancemos, que es el símbolo del pollito. Sí, efectivamente. He tenido invitaciones y agradezco también invitaciones de muchos movimientos regionales y partidos nacionales. Y bueno, agradezco a todos por tener en consideración mi persona y por la trayectoria que tengo. Los han invitado a otros. Me he invitado a muchos. Y les agradezco a todos por tener en consideración. Y bueno, decidí yo por el movimiento regional Arequipa Avancemos, porque considero que tiene muy buenos cuadros, al menos el doctor Benigno Cornejo tiene ya amplia experiencia en el tema municipal, todavía es que tres veces ha sido alcalde. Entonces, considero yo que debemos estar rodeados de las personas con mayor experiencia y sobre todo con una sólida moral que no dé lugar a que pensemos en que van a entrar a la municipalidad a ser autoridades, a ser temas ajenos totalmente y en perjuicio de nuestra población que necesita totalmente una ayuda de sus autoridades. Justamente usted ha hablado de la seguridad, luchar contra la inseguridad, contra la delincuencia y para eso hay que tener autoridad, hay que tener moral y condiciones honestas. Porque si uno tiene una vida, como usted ha dicho, irregular y se quiere hacer autoridad, resulta que uno está del lado de la delincuencia, de lo indebido, no puede ser una buena autoridad. En ese sentido, hay varios candidatos que ya se han presentado y se siguen presentando, o sea, piensan que son los eternos, son los únicos, y además son cuestionados. No, muy cuestionados, tienen en lugar de hoja de vida, tienen prontuario policial y judicial, o sea, es muy lastimoso y penoso. Ingresan a asaltar la municipalidad. Exacto, es muy lastimoso que muchos candidatos pretendan hacer autoridad, teniendo pues un prontuario como hoja de vida, donde está con denuncias policiales, con sentencias judiciales y quiere ser una autoridad, la verdad. En esa situación no se puede ser autoridad. Yo no tendría cara para presentarme a la población, que quiero hacer algo sabiendo todos los antecedentes que tengo y toda la vida que he llevado, donde lamentablemente no está pegado a la moral ni tampoco a la decencia. Entonces, ahí es donde nosotros de repente nos equivocamos muchos pobladores en elegir a último momento, elegir solamente en la cola ya para entrar a votación y después nos estamos quejando de nuestras autoridades. Entonces, yo le pido de todo corazón que seamos un poquito más responsables y verifiquemos la hoja de vida de cada uno de nuestros candidatos y apostemos por aquellos que verdaderamente tienen una hoja impecable de vida, con una moral elevada y sobre todo que tienen la experiencia para poder desarrollar una gestión pública en beneficio de los vecinos. Entonces, ahí sí merecen darles la oportunidad. Y yo, por decir, si yo no recibo la confianza de la población, jamás voy a volver a presentar porque no tienen confianza en mí. No, como otros candidatos que vez tras vez se presentan y se presentan siempre la población, les niega la confianza, pero ahí están insistiendo y insistiendo. Entonces, no, no, me parece ético. Como profesional que soy, le digo con toda sinceridad, lo único que quiero hacer es trabajar por mi distrito, sino darle el bienestar y tranquilidad y seguridad que merece nuestros vecinos y nada más. Y me siento satisfecho con eso porque siempre hemos sido hombres que hemos trabajado por convicción y vocación de servicio. Ahora, por ejemplo, están los candidatos, como usted ha dicho, que se presentan. Ronald Ibañez, por ejemplo. Él ha sido ya dos veces alcalde, ¿no? Y ha tenido problemas en la familia. Su esposa lo ha denunciado a la comisaría por violencia física. Yo misma he tomado las fotos y he visto cómo la había tirado desde un hotel hacia abajo. La señora estaba que lloraba. Entonces, y se presenta con esa condición a querer ser autoridad. O sea, tenemos a Zapana, un hombre eminentemente agresivo, eminentemente violento, contra la niñez, ¿no? Y sin embargo, a querer ser autoridad. Sí. Y a querer cuestionar al que no tiene tacha. O sea, que no tiene, o sea, ¿cómo ve usted la posición de estos contratos? Miren, las cosas felizmente en esto. Con nombre propio, ¿no? En esto, porque me han caído por su propio peso, ¿no? Ya han sido tachados y sacados de la contienda electoral dos candidatos que donde lamentablemente están llenos de denuncias por violencia familiar contra la mujer y con sentencias. Entonces, ¿qué calidad moral deben tener ellos para conducir el destino de 30.000 familias aproximadamente de Bustamante? De ninguna manera vamos a permitir. Y en buena hora que ya el jurado nacional los ha tachado, definitivamente ya no van a ir con tienda. Pero quedan otros candidatos que tienen denuncias por violencia familiar por tocamientos indebidos. Hay que tener en consideración que uno de los candidatos también ha sido detenido. ¿Quién es el que está con la denuncia de tocamientos? En TACNA fue detenido el candidato de la A por tocamientos indebidos, ¿no? Entonces, había que ver en qué ha quedado ese proceso. Y otros candidatos que tienen por violencia familiar, tienen doble vida, tienen dos familias. O sea, ¿cuál es la calidad moral de nuestros candidatos? Tienen dos familias, tienen una vida, un matrimonio formado. Tienen por otro lado otro matrimonio, otros hijos. Entonces, tenemos que ser responsables. Hay que tener en consideración de que es importante que la autoridad que salga de elegida se supone que es el que representa a cada uno de nosotros como vecinos. De todos los candidatos que se están presentando, ¿cuál cree usted que realmente viene a ser un contendor digno, diríamos? Bueno, aquí lo que tenemos que analizar es importante la hoja de vida de cada uno de los candidatos y que la población evalúe, ¿no? ¿Cuál es la trayectoria en su vida personal y privada? ¿Cuál es la trayectoria en su vida profesional? Evaluemos entre lo que quede. De los dos candidatos que quedan para José Luis Bustamante, que vean primero y establezcan cuáles son los candidatos a los cuales podemos darle la confianza. Y definitivamente ahí es donde deberíamos nosotros enfocarnos, ¿no? Primero dejando de lado a todos los que tienen antecedentes, ni tomarlos en cuenta. Y pensemos en los que están con una vida impecable y que tengan trayectoria profesional. Ahí podríamos nosotros confiar en alguno de ellos para que pueda ser nuestra próxima autoridad. Finalmente, la vez pasada yo le escuché su planteamiento en el tema del Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Y me agradó en el sentido de que usted no buscaba esa disciplina autoritaria, rajatabla, de querer ordenar al Andrés Avelino sí o sí a la mala y al antigazo, ¿no? Porque uno ya tiene, digamos, una formación castrense. Podríamos pensar que va a haber esa situación. Pero usted habló de apoyar, de promover, de ordenar, de concertar, de dialogar y de superar las situaciones de la mejor manera posible. Y creo que esa podría ser la opción porque además los trabajadores de Andrés Avelino Cáceres han pedido ser ordenados. Ellos quieren una reorganización, quieren que su autoridad nuevamente los tome en cuenta, los ordene, diálogue con ellos, que les ayude, que les apoye a tener un mejor orden, una mejor disciplina. Ellos quieren esa concertación. Pero no es a la mala, como inventó hace Ronald Ibañez, ¿no? Que les rocha buses, que el ataque. Y hacemos un distrito conflictivo y violento. Y cuando yo le escuché que usted decía, no, vamos a ordenarlo, pero tenemos que organizarnos. Tenemos que dialogar. Eso me parece muy correcto. Sí, mire, por la trayectoria que tenemos, nuestra profesión de ver pertenecido a la Policía Nacional siempre ha sido dialogante, ¿no? Dialogante con la población y ver la mejor forma de solución en consenso. Donde podamos todos aportar y decir cuál es la mejor forma de solucionar los problemas que se han suscitado. Y eso lo hemos ejercitado durante nuestra profesión en la Policía Nacional. Y eso queremos aplicarlo aquí también, en lo que es la plataforma Andrés Avelino Cáceres. Tenemos grandes problemas de inseguridad. Tenemos el comercio onculatorio desmedido. La transitabilidad que se ha puesto difícil. Los residuos sólidos que son botados en la vía pública. Es decir, todo eso tenemos que solucionarlo en principio, coordinando con las juntas de las asociaciones de comerciantes. Donde ya sabemos, por decir, en el comercio onculatorio, del 100%, 80% son comerciantes que sí tienen dentro de los mercados su puesto. Entonces, solicitar y coordinar con los propietarios de los mercados, de las asociaciones, los directivos, que estos comerciantes ingresen a hacer su comercio en los puestos debidamente controlados, fiscalizados. Y ese 20%, por sí hay un 20% de comerciantes ambulantes que son de escasos recursos, que no tienen la opinión necesaria para tener un puesto, ayudarlos a ellos para que puedan ser recibidos en uno de los 58 mercados y puedan tener acceso a uno de los puestos, porque hay muchos puestos que se encuentran totalmente vacíos. Entonces, ordenaríamos en ese sentido el comercio onculatorio. Ahora, en el otro tema de lo que es el recojo de residuos sólidos, exigiríamos que todos los mercados, por norma, tengan su centro de acopio. Teniendo su centro de acopio para que allí puedan ellos depositar su basura, nosotros durante todo el día, en forma permanente, con la compactadora que vamos a destinar exclusivamente para la plataforma, estaríamos recogiendo y recogiendo la basura y no permitir que sea botada en la vía pública. Entonces, con eso mantendríamos nosotros ya la limpieza. Y en cuanto a la transitabilidad, ahí tenemos que mejorar toda la plataforma, haciendo un expediente con la finalidad de mejorar a través de un anillo vial, es decir, de un trébol de paso a desnivel, donde podamos tener un acceso directo, ingresando por el parque industrial, pueda pasar por toda la plataforma y salir hacia el lado del Paseo de la Cultura, Los Coritos, y unir una vía hacia Colón. Porque hay que tener en consideración que el ingreso de Sabandilla, de Characato, vienen de la región de Moquegua, ingresan a la atrocidad y nos encontramos con un cuello de botella en la calle Colón. Ahí tenemos que hacer un expediente para trabajarlo y sacar el presupuesto del gobierno regional, del gobierno nacional y poder ampliar esas vías. Entonces, en la plataforma lo que vamos a hacer es darle mayor transitabilidad a través de un anillo vial y eso también con un presupuesto del gobierno regional o nacional. Entonces, ahí le vamos a dar mayor accesibilidad, transitabilidad y mejoraríamos inclusive los negocios en los mercados. Esta vez que tendríamos zonas de acceso para servicio público, para servicio particular y zonas de estacionamiento, que es lo que busca cualquier vecino que va a querer hacer sus compras. Entonces, hay un trabajo integral que tenemos que hacer, pero con el apoyo de cada uno de nosotros, sean autoridad policial, como los comerciantes, y nosotros para poder sacar adelante la plataforma, modernizarla y sobre todo darle la mayor seguridad y comodidad, tanto para los vecinos como para los comerciantes. Se nota que usted está hablando de un plan de trabajo, porque lo tiene, lo está exponiendo. ¿Cuáles son sus palabras para la ciudadanía para este 2 de octubre? ¿Qué le recuerda a usted a la población de José Luis de la Morte? Sí, finalmente lo que quiero es que el ciudadano sea consciente y responsable y que analicemos bien a quién vamos a elegir como nuestras próximas autoridades, porque ya sabemos que después vienen las quejas y las lamentaciones donde no elegimos adecuadamente a nosotros autoridades. El que habla es un hombre de honor que ha pertenecido a la Policía Nacional y no le hablo yo simplemente promesas que se van a llevar al aire. Quiero trabajar con mi distrito, darle el bienestar y tranquilidad a la población y que sepamos nosotros que lo que estamos ofreciendo, tenemos la garantía de que hay una experiencia profesional, conocimiento y experiencia, y sí lo vamos a hacer, sí lo vamos a hacer porque vivo en mi distrito, seguiré viviendo en mi distrito y quiero lo mejor para nuestros vecinos, para nuestras familias y este 2 de octubre los invito a marcar el pollito de Freddy Segarra Blach por un bustamante moderno y seguro.